Buena vez de noche 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La señal de radio es más fuerte que nunca Todos cuentan contigo para que les ayudes Por favor ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola Estamos hasta el gorro Te traigo algo que te alegrará el día ¡Las luces! ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa, no es asunto mío Ni de Brecken Tú dile que las encontraste en una caja de zapatos Eres mi nuevo socio estrella, Crane Cuidaré bien de ti Mañana dormiremos mucho más seguros